Si lo googleas, un individuo es una unidad frente a otras unidades. Tus subidas, tus bajadas, tu poder sobre el tiempo, tus gustos, tus miras. Tener la vida bien cogida es un aguapillo. Asumir el peso de direccionarla igual ya es más jaleo. Un puto lobo estepario fuera de la pompa del control. Dicen que tus pensamientos no tienen los pies en la tierra. Y no se equivocan, prefieres asfalto. Robar la atención ciudadana, sus juicios. No olvides que vives con otras unidades. Una espiral social jodida. ¿Quieres rodarla o rodarla? ¿Quién es la calle? La negatividad se adelanta por la dere. La ciudad se entiende desde el conocimiento. La línea entre realidad y ficción cada vez más desdibuja. Pero el aire en tu cara es aire en tu cara. ¿Quién te niega eso? El pasado, el presente, el futuro. Solo tirando de perspectiva encaja el puzzle.